Festa de repetición Ahora bien los temas nuevecitos Ese tema estará prontito en las redes sociales Ya se grabó La inspiración del fulano Aguilar y Javier Pinilla Tema que dice Mis dos amores Enamorado tengo mi corazón De dos mujeres que me hacen feliz A las dos amo con loca pasión Y si tú vences yo no puedo vivir Si tengo una a la otra quiero ver Es la difícil y me triste situación Y si la quiero ¿qué le voy a hacer? Si dividido tengo mi corazón Enamorado tengo mi corazón De dos mujeres que me hacen feliz A las dos amo con loca pasión Y si tú vences yo no puedo vivir Si tengo una a la otra quiero ver Es tan difícil y me triste situación Y si la quiero ¿qué le voy a hacer? Si dividido tengo mi corazón Se me queda correcto lo que estoy viviendo yo Pero los imperfectos y perfectos son los días Pero me enamoré perdidamente de las dos Ya la vimos prendidas dentro de mi corazón Se me queda correcto lo que estoy viviendo yo Pero los imperfectos y perfectos son los días Pero los imperfectos y perfectos son los días Pero me enamoré perdidamente de las dos Pero la vimos prendidas dentro de mi corazón Por la misma más ante la otra mi mujer La que yo nunca quisiera perder Ella me ha mandado todo su querer Y su cariño sin condición Ella es la dueña de todo mi ser Son estas estrellas que siempre busquen Juro que siempre siempre viviré Enamoré perdidamente de las dos Enamoré perdidamente de las dos Enamoré perdidamente de las dos La que yo nunca quisiera perdidamente de las dos Enamoré 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 perdidamente de las dos Enamorando tengo mi corazón De las mujeres que me venen locas A su manera de hacer el amor Me han hechizado poquito a poco A su manera de hacer el amor Me han hechizado poquito a poco A su manera de hacer el amor A mi la la, a mi marano A mi la la, a mi divino A mi la la, a mi marano A ti, cariño mío Enamorando de las dos A mi la, a mi marano Enamorando tengo mi corazón Y me hace feliz A las dos amas con loca pasión Y si tú vences yo no puedo vivir Y si tú vences yo no puedo vivir Si dividido tengo mi corazón Enamorando tengo mi corazón Enamorando de las dos amas con loca pasión Y si tú vences yo no puedo vivir Si tú vences yo no puedo vivir Si tú vences yo no puedo vivir Y 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 si tú vences yo no puedo vivir Se me queda incorrecto lo que estoy viviendo yo Pero los de perfectos y perfectos son los dios Pero me enamoré perdidamente de las dos Yo no vivo prendidas dentro de mi corazón Se ve que no es correcto lo que estoy viviendo yo Pero los de perfectos y perfectos son los dios Pero me enamoré perdidamente de las dos Yo no vivo prendidas dentro de mi corazón Ahora mi amada y la otra mi mujer La que yo nunca quisiera perder Ella había un dolor con su querer Y su cariño sin condición Ella la dueña de todo mi ser Se las estrellas que siempre busqué Juro que siempre, siempre me viviré Enamorado donde las dos Pone bien más ante la otra mi mujer Ya que yo nunca quisiera perder Ella me ha dado todo su querer Su cariño sin condición Ella la dueña de todo mi ser Se las estrellas que siempre busqué Juro que siempre, siempre me viviré Enamorado donde las dos Enamorado tenga mi corazón De dos mujeres que me ven loco A su manera ser el amor Me han hechizado poquito a poco Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Es popular volo! ¡Aielo! 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 ¡Aielo!